La importancia que tiene es saber que vamos a incorporar nuevos profesionales, gente que ha sido capacitada en un servicio tan esencial para la salud de la provincia de Río Negro, como lo es la enfermería. Nosotros en la recorrida por los distintos hospitales lo que encontramos es el primer reclamo, faltan enfermeros, no falta gente, no faltan enfermeros en nuestros hospitales. Uno hace una evaluación y pone de alguna manera en consideración todos los oficios y todas las profesiones, pero me parece que la profesión de enfermero, como le decía una de las aspirantes que hoy se recibió y un mensaje muy emotivo, tiene que ver precisamente con esto de querer cuidar la vida de los demás, dedicarse, de prestar parte de su tiempo y dedicárselo al otro, más allá de la capacitación, más allá de eso. Y creo que en Río Negro nosotros estamos necesitando gente que ponga un poco de sí y que a través de la capacitación y de la profesionalización, como lo han hecho, nos van a permitir poner calidad en nuestros hospitales con cada una de las personas que a partir de hoy seguramente estarán destinadas a los distintos hospitales de la provincia. Así que muy contento con esto, contento con los anuncios de que por primera vez vamos a estar pagando inclusive los sueldos de los empleados públicos río negrino y pagando el aguinaldo todos juntos en una sola vez, para alegría de nuestros empleados públicos río negrino de toda la provincia. Ya se terminó el pago en cuotas, esperemos que esto siga así. Hay una sociedad que confía en este gobierno, una sociedad que paga sus impuestos y que eso nos permite a nosotros cuidar hasta el último centavo de los recursos de los río negrinos y destinarlo precisamente, como en este caso, al pago de los sueldos de los empleados públicos río negrinos, nuestros enfermeros, nuestros médicos, nuestros docentes, de nuestra policía y junto con eso también el pago del aguinaldo. Así que ha sido una muy buena noticia por parte del gobierno de la provincia y bueno, contento de poder vivir una jornada como esta.